difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 3 de junio conmemoramos a san juan grande román un hombre extraordinario cuya vida dejó una profunda huella nacido el 6 de marzo de 1546 en carmona sevilla españa recibió una educación cristiana ejemplar primero en su familia y luego en su parroquia además adquirió habilidades como tejedor mientras completaba su formación humana y profesional en sevilla a los 17 años regresó a su hogar y se dedicó al comercio como vendedor de telas sin embargo pronto enfrentó una crisis espiritual que lo llevó a dejar a su familia y retirarse a la ermita de santa olaya en marchena cerca de carmona allí pasó un año en retiro buscando su verdadera vocación fue en ese momento que decidió entregarse completamente a dios abandonó su ropa y vistió un humilde hábito de jerga adoptando el sobrenombre de juan pecador con tan sólo 19 años juan pecador se trasladó a la ciudad de jerez de la frontera en cádiz donde inició una nueva vida dedicada a ayudar a los necesitados atendía personalmente a los presos de la cárcel real y a otros enfermos abandonados convalescientes e incurables para apoyarlos recorría la ciudad mendigando limosna la generosidad y la vida caritativa de juan pecador eran admiradas por los habitantes de jerez en enero de 1574 cuando una grave epidemia azotó la ciudad juan dirigió un memorial al cabildo instando a la asistencia de los enfermos que yacían abandonados en las calles ante tanta necesidad juan multiplicó sus esfuerzos y finalmente decidió fundar su propio hospital poco a poco lo fue ampliando y lo dedicó a la virgen con el nombre de nuestra señora de la candelaria durante su vida juan grande tuvo la oportunidad de visitar la institución fundada por juan de dios en granada en 1574 impresionado por su labor decidió unirse a ella adoptando sus reglas y aplicándolas en su propio hospital su testimonio y entrega ejemplar atrajeron a compañeros que se unieron a él formando lo que se conoce como los estatutos de juan de dios esto le permitió expandir su labor fundando nuevas instituciones en medina sidonia arcos de la frontera puerto santa maría san lúcar de barrameda y villa martín juan pecador además de su intensa vida interior se dedicó en cuerpo y alma a buscar cuidar y servir a los pobres y enfermos se preocupaba por aquellos que sufrían en situaciones difíciles y urgentes como los encarcelados los enfermos convalescientes e incurables las mujeres prostituidas los soldados enfermos desamparados y los niños abandonados verdaderamente juan practicó todas las obras de misericordia en juan grande encontramos a un hombre de acción que se destacaba por su bondad su pragmatismo y su dedicación al servicio era un servidor misericordioso del evangelio de la vida un verdadero buen samaritano también fue una conciencia crítica ante las injusticias los abusos y las carencias de su tiempo en resumen fue un profeta y apóstol de la asistencia sanitaria a lo largo de sus 54 años de vida juan grande vivió plenamente dedicado a su comunidad y al hospital que fundó sin embargo enfrentó un desafío final cuando una terrible epidemia de peste azotó jerez a pesar de los riesgos juan se entregó con todas sus fuerzas y generosidad para ayudar a los afectados desafortunadamente contrajo la enfermedad y falleció el 3 de junio de 1600 la importancia y la santidad de la vida de juan grande fueron reconocidas por la iglesia fue beatificado por pio 9 en 1853 y canonizado por san juan pablo segundo el 2 de junio de 1996 sus restos son venerados en el santuario diosesano san juan grande en jerez en el hospital de los hermanos de san juan de dios que lleva su nombre la vida de san juan grande román es un ejemplo inspirador de compasión servicio y entrega desinteresada a los más necesitados su legado perdura hasta hoy recordándonos la importancia de cuidar y servir a los demás especialmente a los enfermos y los desfavorecidos déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones